No me mandaron nada. No, no me aparece su solicitud. Pero sí el de una niña que me cae mal. Ya la eliminé. Ni modo, ni modo. Lo siento. Ay, sí. Yo aquí eliminando a las chicas del Discord de Latina. Bien tóxica. Lo siento, lo siento. Te veo demasiado en su chat. Te veo.